Sábado 4 de junio, los amantes de los animales se reencontrarán en una nueva feria de bienestar animal, pero esta vez en el capitalino Parque Trillo. Sus organizadores afirman que sucederá simultáneamente en todo el país y será una fiesta en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente. Precisamente en un primer momento las ferias se llamaban ferias de adopciones y nosotros de alguna forma quisimos cambiar por esto mismo que usted nos decía. No pueden seguir siendo ferias de adopciones porque nosotros no vamos a adoptar un caballo ni vamos a poder adoptar el cocodrilo, ni vamos a poder adoptar ninguna de las especies silvestres que tenemos en nuestro país. Y se llamó así feria de bienestar animal precisamente para de alguna forma poder estar ya mandando los mensajes que realmente lleva el bienestar animal. Como en ferias anteriores se facilitarán consultas gratuitas con especialistas, medicamentos y adopciones de perros y gatos. Pero el objetivo fundamental es promover el conocimiento del decreto ley de bienestar animal. Nos hace sentir y reflexionar el hecho de que a pesar de que desde el pasado 10 de julio está puesta en vigor el decreto ley 31 del 2021 de bienestar animal, las personas al parecer no conocen en todo su esplendor el contenido de este decreto ley y su reglamento 38 de 2021 porque ahí se establecen todos los requisitos, todas las medidas y se establecen todos los procedimientos que deben seguir las personas al relacionarse con los animales. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales. La próxima feria de bienestar animal busca dar pasos más firmes en esa dirección. Atlet Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.